¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... ¿Qué piensan los alemanes sobre los mexicanos? Chicos, tenéis el canal del creador abajito en la descripción para ir a suscribiros. Vamos a ver qué opinan, pues en este caso en Berlín, Alemania, iba a decir Munch, amiguitos. En este caso tenía que decir no amiguitos, sino güeycitos. Díganme los mexicanos, por favor, como se dice el diminutivo de güey. Como ven, estos hermosos bigotes. Muchos pensarán que soy mexicano, pero no lo soy. Soy argentino y estoy haciendo por primera vez un vídeo que sale de lo que es Argentina. Así que vamos a hablar un poquito más de Latinoamérica y en este caso va a ser el... ¿Qué saben los extranjeros exactamente de México? Estamos acá con Raúl y Natalia y les vamos a preguntar a los chicos qué saben de México. ¿Qué saben de México? Muy bien, exactamente. Muy bien. ¡Muchas, México! Y a la cultura, somos de México. ¿Es así? Sí. Es del Machu Picchu, ¿no? Sí, creo que. Sí, es verdad. Aquí se llega Perú. Ah, Perú, sí, es del Machu Picchu. ¡Suscríbete y activa la campanita! Es que creo que Alemania y México se llevan bien, creo. Habéis leído, ¿no?, que dice que Alemania es mucho más estresante que México. Es que es la verdad, es la verdad. Richard, acá de Perú, el primer participante de Aula Hispana, empieza fácil siempre. Bueno, eso es fácil, ¿viste? Esto va a ser también muy fácil. Es que la águila la hace... No me digas qué es esto, México. O porque eso de habla hispana es tu cultura. Y la tercera es un poquito más difícil, pero igual para un latinoamericano sigue siendo bastante fácil. México, no te voy a decirte aquí, compadre. Muy bien, muy bien. Cuando dicen México, ¿qué es lo primero que se te cruza por la cabeza? Tiene el mayor racismo en toda Latinoamérica. ¿Sí? Yo podría decir eso. Yo pienso que después de México le sigue a Argentina. Ok. Después de Argentina le siguen a los otros países, ¿no? ¿Estuviste en México? No estuve, pero mis tías estuvieron en México. Ok. Tengo unas tías que estuvieron en México. ¿Pero qué ha dicho? ¿Que fueron más disminadas? No, no, no. Ah, no. Se ve, se ve. Ok. Por ejemplo, en los medios de comunicación, solamente gente blanca. En ese sentido, sí. El estereotipo. Claro. El estereotipo que todos los blanquitos deben estar... Eso pasa mucho en general en Latinoamérica, creo. Algo más que de México. La música mexicana, en realidad, mira, el mariachi. Yo no soy fanático de la música mariachi. El gusto de... ¿Cómo que no? ...de la música latinoamericana. Pero respeto. Y son bonitos, ¿no? Son interesantes. Pero no sé de dónde lo tienen. No sé de dónde sale, de dónde nace ese vestimiento. Si es una mezcla entre el español o el mexicano mismo, ¿no? Dejen en los comentarios los que son mexicanos que nos cuentan vos de dónde viene exactamente la vestimenta de un mariachi. La invasión de telenovelas en toda Latinoamérica. De México, ¿no? Nos mandamos saludos a televisión. No, es terrible, es terrible. No solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Aquí en Alemania no se nota. No, claro. Hay muchas telenovelas. No son fanáticos de las telenovelas. Aquí somos mis fanáticos de las telenovelas. Richard, muchísimas gracias. De Lituania. Ella es María. Flags, de México. De esta? Sí, muy bueno. Esa? Esa como aquí? Tenemos aquí dos culturas. Bueno, creo que esta. Sí, muy bueno. Cuando digo México. A ver, yo tengo que decir una cosa sobre los países de Europa en general. Las personas que tienen cultura de Europa y que se han tomado la oportunidad de ir a México o de ver algún vídeo de México, hay mucha gente que envidia a los mexicanos en el buen sentido porque como ha dicho anteriormente el chico, aquí se vive con mucho estrés, se vive con rapidez, no disfrutas de la vida y cuando ves que en México la gente se preocupa por la familia, están atentos al domingo de familia, están atentos a disfrutar, a ser felices, el día de muertos, que es el mejor ejemplo que puedo poner, se sorprenden y dicen ¡Jo! Pues en verdad no es tanto como dicen en las noticias, sino que me tengo que dar la oportunidad de conocerlo y saber que es un buen país, porque cualquiera que haya probado también la gastronomía, es imposible que diga que está mala. Es mi opinión de lo que tienen pues mucha gente que sí que es culta en Europa. Hola, está nuestro amigo Franklin. Saludos para México. Hola. Bueno, pues el águila, ¿no? Esa de la serpiente. El águila es muy representativa. Para un peruano, esto es un marco, tío. La pirámide. Esto debe ser, ¿no? Que está en la península de Yucatán. Muy bien. ¿Cuál es lo primero que se te viene en la cabeza? Bueno, para nosotros es el cine, por ejemplo, ¿no? Antes de nada de la cultura, pues azteca, maya, ¿no? Claro. Pero después en el aspecto así social, la influencia mexicana, el Perú es muy grande. En la televisión, el cine, la música, ¿no? Claro. Tiene mariachi, cantantes. ¿Algún personaje así mexicano? Algo de Mario Mariano, Miguel Acevedo Mejía, Javier Solís, no sé. Y después podría nombrar muchísimos. De la cultura culinaria. Bueno, estamos en Alemania, ¿no? En Alemania, por ejemplo, se dice, por ejemplo, se habla del chile con carne, que yo sé que no es mexicano. Claro, es eso. ¿No? De Estados Unidos. Pero sí, hablamos de los tacos, por ejemplo, ¿no? O los gorditos, qué sé yo, las flautas. Peña Nieto, que estaba antes. Bueno, Franklin, muchísimas gracias. Gracias, ¿no? Y gracias. Gracias por tu tiempo. Bueno, él es músico, por si acaso, si le gustó la música de Franklin, así que si alguien quiere y le gusta la música peruana, lo puede chequear ahí abajo. Ah, mira. Chao. Estamos acá con dos participantes más de Austria. Esta vez, la primera vez que tenemos a alguien de Austria. Ella habla un poquito de español, creo. Es relativamente fácil. La flagra de México, es que es la mejor. Muy representativa, sí, sí, sí. Es muy difícil. Es muy difícil. Es latinoamerica. Y la policía. Es latinoamerica. Es latinoamerica. Es latinoamerica. Es latinoamerica. No. No. Es riesgo. Muy bien. Y en�uta. México. ¿Qué pasa? ¿Qué es peligroso? Tijuana ¿Qué más? ¿Escas en la cultura? Necesito ¿Papá? No sé si... ¿Qué es de USA? ¿De acuerdo? Muchas gracias y nos vemos Estamos aquí con esta charlota de Berlín ¿Fuente? No, no, no Hola Hola Hola, muy bien Es muy fácil Hay muchos avistos ¿Qué? Oh, estoy muy seguro ¿Has hecho esto? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Yo diría que... Bueno, la otra es la de Kenia ¿Por eso? Bien Muy bien Muy bien No es muy fácil Sí, para nosotros sí ¿Dónde está México? Es mejor Es que si piensas con Estados Unidos tipo... Sí Lo que hablan es... Lo que puede ser mareo aquí es que no esté ahí en el mapa de Estados Unidos Por bueno, claro No, no sé... Pero ya sabes que después de Estados Unidos es el primer país que cae abajo Pero cuando te es difícil saber la bandera entonces supongo... Sabe que es grande pero... No, no No, no No Bolivia Sí Y Perú ¿Dónde está ahora? Aquí Realmente? No ¿Verdad? ¿Qué más? Uh... ¡Tío! Sí, las pirámides... ¿Has ya está en algunos lugares? No, 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 nada, no, nada, 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 nada. Ehrlich gesagt, es Essen, porque en Berlín es, creo que, también es canas muy bueno, y sonos de Fútbol. Fútbol. En Fútbol, sí. Las 2 a las que siempre están directamente. ¿Por qué? Porque las alemánas. Sí, como ejemplo. ¿Ellas algo? ¿Has algo? ¿En serio? ¿Es algo de música o algo? ¡Super! Muchas gracias, Charlotte. ¡Gracias! finalizando y si te gustó este vídeo vos sabes hasta aquí tenéis el canal del creador abajito ya lo hemos dicho me ha gustado mucho solo me ha dolido un poquito el segundo chico que ha salido porque yo creo que le tenía un poquito de rabia no salió con buenas palabras hacia méxico la verdad no pero bueno luego nos hemos ido como reconfortando se dice y poniendo mejores cosas obviamente pues hay gente que desconoce más hay gente que conoce más pero ya decimos que la comida no hay nadie que opine mal porque si la has probado es imposible probar mal y normalmente la música también es súper famosa de méxico al menos aquí en españa los otros países que no hablan español no sé pero aquí es súper famosa y se habla súper bien méxico está pegando fuerte por todos los países y cada vez más familia de guapetones si les gustó el vídeo dejan un buen like suscríbanse en el próximo vídeo